El primer síntoma de una deficiencia de vitamina C es fatiga. Me siento cansado. Y ahorita, si tú te fijas a todas las personas que tú les preguntes, te van a decir, me siento cansado. Porque resulta que nosotros debemos estar consumiendo diariamente, diariamente, vitamina C, diariamente. A veces nosotros pensamos que la vitamina C, el único aporte que lo contiene es el limón y los cítricos. Y qué bueno, porque tú te trajiste los alimentos que mayor contenido contiene. Te voy a dar más o menos los valores de cada uno. Esos son, me los sé, todos de memoria. Pero te los voy a dar. El pan blanco no la contiene. El arroz integral tampoco la contiene. Porque a veces pensamos que el comer cereal enriquecido funciona. No funciona, ¿eh? Las semillas tampoco lo contienen las almendras. Pero ahí nos vamos por los cítricos, la fruta y la verdura. Y de los más poquitos que contienen es el melón, la papa, el tomate, la lechuga. La mandarina tienen veintitantos miligramos. Es muy poquito. Muy poco. Luego nos vamos a la mandarina. Al limón tiene cincuenta y tantos. Luego nos vamos a los alimentos. La naranja, cincuenta y tantos. La fresa, cincuenta y tantos. Aquí tenemos fresa. Luego nos vamos al litchi, setenta y uno. La col de Bruselas, ochenta y cinco. El brócoli, noventa y tres. Ya empezamos con los más altos de todos, ¿sí? Sí. Luego, el kiwi, noventa y ocho. Mira. Luego, la grosella negra, ciento ochenta y uno. La guayaba, ciento ochenta y cuatro. Aquí tenemos guayaba. De los alimentos más altos en contenido de vitamina C, tenemos la guayaba. El pimiento, ciento noventa. Y la cerola, que normalmente aquí nosotros no la consumimos, mil seiscientos. Ahora, ¿qué tenemos aquí en nuestro país que es muy económico? Pues la gran mayoría de estos alimentos que estábamos mencionando. Ahora, ¿qué alimentos tampoco casi no la contienen? Las mantequillas, la carne, el yogur, la leche, el pescado. Esos casi no la contienen. Estamos hablando de punto nueve, punto ocho. O sea, realmente no la contienen. Entonces, muchas veces nuestra alimentación se va a basar en leche, en cereales, en frijoles. Entonces, pero estos alimentos son muy pobres en este nutrimento. Y olvidamos la fruta y la verdura y la hacemos a un lado. Y decimos, es que no tengo tiempo. Ese es el factor más fuerte que le ponemos a no comerlos. Yo creo que cualquiera podemos agarrar a la pasada un plátano, una ciruela, una guayaba, una naranja que vamos a pelar en gajos. Entonces, podemos poner fresitas de esas en un botecito y llevárnoslas también al trabajo. También nos llevamos, podemos llevar frutas rojas, ponerlas en un moldecito y llevárnoslas a nuestro trabajo. O sea, son cosas que fácilmente podemos hacer. Naranja, mandarina, todas esas cosas que podemos cargar con ellas y que realmente no nos afecta tanto. O por ejemplo, decimos, el brócoli, la lechuga, el jitomate, todas esas cosas que también la contienen, creo que son cosas que fácilmente podemos llegar a nuestra casa y prepararlos en una forma ensalada. Ahora, la combinación de estos alimentos también es muy importante. Por ejemplo, estamos hablando del calcio que contiene la leche. ¿Y qué pasa si ese calcio no se absorbe si no tiene vitamina C? Y yo hago un licuado, así como tú lo preparaste, es un yogur con, con este, o crema con, con fresas. De esa forma, el calcio que contiene el yogur, que contiene la leche, su absorción va a ser mucho más rápida y más seguro de que se absorba. O yo, por ejemplo, preparo una ensalada con espinacas que son altas en vitamina A, en hierro. Les agrego kiwi, fresa, jitomate, todos los que mencionamos ahorita y hago una rica ensalada mixta. Con todos estos complementos, tengo, aparte del hierro, estoy poniendo la vitamina C. Entonces, aquí es en donde, o el calcio, si le pongo trocitos de queso, esa ensalada. Hice yo un alimento completamente enriquecido, un alimento fresco y va a formar parte de los nutrientes que yo tengo todos los días. Ahora, tiene otras funciones más. Ahí te van. Es un antioxidante, de los mejores antioxidantes que hay. ¿Qué son los antioxidantes? Van a neutralizar los radicales libres, que son sustancias que causan el envejecimiento celular, deteriorando el DNA y produciendo cáncer. Me preguntaba el otro día un paciente, doctora, ¿por qué tenemos tanto cáncer aquí en Guadalajara? No le pongas más. Es la alimentación, una mala alimentación. Si todos en la mañana agarráramos la fruta que tengamos en nuestra casa y no la llevamos o no la comemos, ya por ahí empezamos. Yo le digo, el primer alimento en un desayuno, la fruta. El primer alimento en la hora de la comida, la verdura. El primer alimento en la cena puede ser la fruta o la verdura. ¿Y qué sucede? Que todos dejamos este alimento hasta el final. O si no, lo obviamos. A ver, ahí te van otras propiedades. Antitóxica. Neutraliza las acciones de diferentes sustancias tóxicas, como nitrosaminas, algunas cosas que contienen las carnes crudas y que también son tóxicas. Aumenta nuestras defensas contra las infecciones. Contribuye a la formación del colágeno, que todo mundo quisiéramos tener colágeno para evitar el envejecimiento. Mejora la consistencia de los huesos y de los dientes. Fortalece las paredes capilares y de las arterias, porque estamos hablando que está ayuda en el recambio celular. Favorece la absorción del hierro, que ya lo habíamos mencionado. Favorece la absorción del cancio. ¿Cuáles son los síntomas carenciales? Descansancio, mala cicatrización, pequeñas hemorragias bajo la piel, escorbuto, que ya estás hablando de una deficiencia muy fuerte que la padecían, te acuerdas, los navegantes, los marineros, porque no consumían vitamina C. El aumento, ¿qué cosas aumentan las necesidades de esta vitamina? El primer lugar de todos es el que es fumador, el tabaquismo. Es el que mayor requerimiento tiene vitamina C. Ahí nos vamos a quedar. Y ahorita hablamos de todo lo demás. Porque nos vamos a ir a un chiquitito corte y volvemos con ustedes. Después de que la doctora Estrella Calderón nos termine de decir lo del calcio, vamos a dar la receta, ¿te parece? Sí, claro que sí, Marujita. Para que puedan ustedes tener una idea de cómo hicimos esto. Sí, a ver, entonces, estábamos en qué eran las necesidades. Aumentan las necesidades de vitamina C que damos. El primero, el tabaquismo. Entonces, para aquellas personas que fuman, su requerimiento de vitamina C es muy, muy alto. Las personas que tienen estrés. Y aquí nos preguntamos, ¿quién no tiene estrés? O sea, dime quién no tenemos estrés. Estamos viviendo una vida así como muy ajetreada, muy rápida, muy todo. Y esto definitivamente está muy caótico, ¿sí? Por cierto, fíjate, el domingo choqué aquí plena Minerva y se dieron a la fuga las personas que me chocaron. Por si acaso me están escuchando, qué mala educación para sus hijos y para ellos, ¿eh? La verdad, porque eso, dices tú, bueno, me la hicieron. Bueno, ok, llevaban a sus hijos con ellos, Marujita. Y dices tú, que se fueron. O sea, ni siquiera, muévase señora tantito. Yo toda linda, dije, bueno, ¿qué me va a mover? Pues estamos en plena Minerva. Y dices tú, ¿de qué se trata? Yo creo que ese es el mal karma, como dicen los que ven todo esto. Y dices, ¿sabes una cosa? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están educando a sus hijos? Como dicen, el que trans avanza, o sea, no juegues, ¿sí? Es como, yo eduqué, estás educando a tu hijo, yo abuso de los demás. Sí. Hubiera ido el hombre solo y la esposa sola, pues ok. Pero llevas a tus niños y hacer una cosa de esas, para mí me pareció lo más vergonzoso, ¿sí? Entonces dices tú, ¿en qué estamos viviendo? O ¿cómo estamos viviendo? O sea, la verdad que, ahorita que dices tú del estrés, pues te topas con cualquier cosa en cualquier lugar. Pero yo creo que ya tenemos que empezar a hacer cambios, ¿no? Y tenemos que empezar a ser honestos. Y enseñar a nuestros hijos a ser honestos. Estamos diciendo, no, no, es que todo eso está fatal. Sí, empezando por nosotros mismos está fatal, ¿no? Claro. Y si educamos de esa manera, pues, ¿qué puedes hacer? Entonces, esto también forma parte del estrés de una ciudad. Eso forma parte del estrés continuo. El trasladarnos de un lugar a otro. Por ejemplo, la presión de tu mismo trabajo, la exigencia que te pide cualquier cosa, ¿sí? A veces decimos, los niños no tienen estrés. Claro que los niños también tienen estrés. Simplemente el trabajo que, el estrés que sienten por llegar a la escuela. El estrés que tienen en los exámenes. Entonces, es tan importante que ellos tengan una buena ingesta de vitamina C. Me encantó la receta que tú les trajiste ahorita, Marujita, porque puede ser una opción para que los niños desayunen y fácil y rápida de prepararse. Sí. A ver, vamos a ver entonces. Entonces, las quemaduras, las heridas. Si yo me voy a operar de cualquier cosa, la vitamina C tiene una desventaja de todas las vitaminas. La vitamina C casi no se almacena. Casi todas las vitaminas sí se almacena. Esta no. Esta va por consumo diario. Esto hace que tu requerimiento sea diario, 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 porque no alcanzas a hacer un almacén. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando a ti te van a operar de cualquier cosa? Te van a hacer una cesárea, te van a hacer una cirugía de abdomen, te van a hacer una cirugía en cualquier lugar. Ahí se incrementa el requerimiento de vitamina C. Cuando yo tengo algún paciente que se va a operar, ¿qué hago? Empiezo a darle vitamina C desde algunos días antes, no esperando que se almacene, esperando que se consuma. Y posteriormente de su cirugía, también se continúa aditando vitamina C, para que de esta forma su cicatrización sea lo más adecuado. A mí me llamaba mucho la atención mi vecino, el doctor Enrique Sánchez, les pide a las pacientes que va a operar de cirugía plástica, que no fumen. Y todas, ¿pero por qué el doctor pide que no fumemos que esto que lo otro? Yo se los estoy mencionando. El requerimiento de vitamina C se incrementa en el tabaquismo. Y si te vas a operar de cualquier tipo de cirugía, hasta cirugía plástica, tu requerimiento de vitamina C se incrementa. ¿Ok? ¿Sale? Ahora. Dice, pérdidas durante el procesado. La vitamina C es la más inestable de todas. Aparte de que la que no se almacena es la más inestable. ¿Con qué cosas se destruye? Con el calor, con la luz, con la deshidratación y todos los métodos de procesamiento de los alimentos. Por eso es tan importante, así como tú la estás presentando, fresca. ¿Sí? Provocan la destrucción de la vitamina C. Muchas veces decimos, preparé un jugo de naranja y resulta que lo metí el jugo al refrigerador y se oxidó. O sea, quiere decir que se destruyó la vitamina C. Por eso es tan importante que si tú preparaste algo, te lo tomes inmediatamente. Así como tú mencionabas en la mañana, tu agua con unas rodajas de limón, normalmente cuando tú estás en un tratamiento naturista, como temazcales y todo eso, hacen eso, hacen infusiones. Ponen rodajas de toronja, rodajas de limón, trozos de guayaba. Lo ponen todo a remojar en agua y a la hora que tú sales de tu masaje o de tu temazcal, ingieres esta infusión. ¿Por qué? Porque el temazcal incrementa el desgaste de vitamina C. Qué bonito, ¿verdad? Es de que ahorita eso me está dando la pauta para pensar. Entre nosotras las mujeres somos muy afectas a reunirnos ya sea para bordar, ahora que viene la época de Navidad, para hacer figuritas o muñequitos o arreglitos de Navidad. Para pintar o para jugar también. O para jugar también. También se vale. Sí, entonces, ¿por qué no cuando tenemos esa reunión en casa, en lugar de sacar los refrescos y eso, por qué no hacemos lo que nos acabas de decir tú? Una infusión, una infusión. Me encantó esa idea porque la verdad es que queda muy bueno, queda muy rico y le estás ayudando a las amigas que a lo mejor nunca toman eso, ¿no? Exactamente. Entonces me gustó. Esa es una sugerencia. Va a ser para que rejuvenezcan. Una sugerencia. Y te voy a decir lo que hice, mira. A ver. En una copa, la copa que tengan ustedes en casa, a mí me gusta mucho este tipo de copa. Bueno, este es para brandy. Ok. Bueno, entonces, lo que hice fue que puse en la parte de abajo galleta, porque es para niños o para quien quieras, ¿no? Para desayuno. Galleta comercial, ¿no? Si tienes galletas en casa, qué bueno. Inclusive, te comentaba yo que también las orejitas esas de hojaldre se valen también, ¿no? Desmenuzadas. Pero cualquier galleta comercial. O avena. Avena escarchada también la puedes utilizar. También, fíjate también. Avena escarchada. Entonces le puse la galleta y luego hice una, la crema con unas fresas con crema, pero le puedes poner fresas con yogur, como decíamos, fresas con requesón. Con cottage, con requesón. Con cottage, le podemos poner azúcar, le podemos poner miel de abeja, miel de agave, le podemos poner edulcorante, lo que sea. Y este, revolver todo y poner tus galletas, luego la fruta con la, con la crema. Con la crema o el cottage. Luego le puse encima más galletas, le puse un casco de guayaba y la fresa enterita, nada más partida. Como adorno. Como adorno. Y una hojita verde nada más para darle un toquecito de color. Perfecto. Yo creo que si presentas esto, inclusive lo presentas para una fiesta, para una reunión con tus amigos. Para un desayuno con tus amigas. Con lo que tú quieras vas a quedar muy bien, consíguete de estas copas y si no, la copa que tengan en casa, ¿no? Sí, o por ejemplo una primera comunión, un desayuno, o sea, está perfecto porque tiene un colorido, está muy bonito el color que presentas. Es que la fresa es una de esas frutas que son muy, muy, aquí tenemos nosotros, nuestros vecinos tienen mucha fresa, ¿no? Entonces la encuentras, está, puede buscar, pero eso sí, busca la que esté grande, que esté bonita. Y otra de las cosas, acuérdate que la tienes que desinfectar con todo y su rabito, no le quites el rabito verde. Inclusive puedes dejar la fresa de arriba con todo y el rabito verde y eso sería el colorido que le vas a dar, ¿no? Exactamente. Entonces la desinfectas, después de desinfectada ya le quitas el tallo y ya la puedes preparar como tú quieras. Inclusive también este, vamos a ver, estábamos hablando de que el frío mata la vitamina, ¿no? Entonces es recomendable tomarla mejor así, a meterla al refrigerador y hacer un tipo helado. Lo que dicen ellos es que si tú la pones, lo que pasa es que ya ves que los alimentos para procesarlos, los calientan y los enfrían. Sí. Entre ellos, por ejemplo, las verduras que nos venten ya precocinadas. Sí. Ese es un proceso que destruye la vitamina C. Por eso estamos haciendo énfasis en esto. Porque este tipo de procedimientos para poder conservar los alimentos durante más tiempo y congelados, destruye la vitamina C. Por eso es tan importante comerla fresca. Muy bien. Un corte chiquitito y volvemos con ustedes. Son las 11 de la mañana con 50 minutos. Sí, tenemos en la línea a nuestro chef Pedro de la Cruz. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Muy buenos días, Marujita. Qué gusto escucharte. Como todos los días. Muchísimas gracias. ¿Qué nos vas a pasar una receta? Pues mira, es una receta muy básica. Sí, a ver. Oyendo en relación a la vitamina C. Sí. Que es tan necesaria. Sí. Fue una receta que a mí me enseñó a los 10 años. Sí. Mi primera maestra que fue la señora Celia Contreras Gámez. Era la mayora de cocina y yo entré a trabajar donde yo trabajaba y me enseñé en el postre. ¿A los 10 años entraste a trabajar? Él fue mi primer trabajo. Ándale, bueno. En la ciudad de México, en el restaurante Cambrino. Bueno. Que tiene mucha... Sí. No hay que existir. Sí. Este, el postre se llama Duquesa de Naranja. Duquesa de Naranja. Duquesa de Naranja. Muy bien, comenzamos. Y, pues mira, es muy básico, porque el primer ingrediente es rompope al gusto. ¿Es qué? Rompope. Rompope. Ah, rompope. Rompope al gusto. Muy bien. Y naranjas, la naranja, pues hay todo el año. Ajá. Entonces, pelas la naranja a sangre. Sí. Hay que decirle que con el cuchillo. Sí. Le vas a quitar la tástera. Sí. Le vas a quitar la parte. Blanca. La parte blanca. Ajá. A sangre. Sí. Pelas la naranja a sangre. Y luego abrirla como si fuera un ablor en gajos. En gajos. Muy bien. Puedes hacer un pequeño truco. Sí. Hacerle una basecita. Y pelar la tela restante a sangre. Sí. Abrirla en flor y bañarla con rompope. Y bañarla con rompope. Oye. Entonces, estamos consumiendo vitamina C. Sí. De manera inmediata porque pelando la naranja, el rompope ya hay que consumirla. Ajá. Y se mantiene la vitamina C. Ajá. Es económica porque naranja hay todo el año. Sí. Aunque para invierno se encarece y es rápido. Muy bien. Ah, bien. Ay, pues. Aquí lo que yo hiciera la sugerencia. Sí. Pues puedes emplear cualquier rompope comercial. Sí. Pero también a ver si nos pasas la receta con rompope. Ah, hacer un rompope. Exacto. Ah, bueno. Sí, porque mira, ya lo tenía contemplado porque se viene la época de Navidad. Ajá. Y hay que hacer vinitos. Así es que sí. Nada más una sugerencia. Dime. A ver si con uno de tus colaboradores o algo así. Ajá. Puedes intentar usar, en vez de huevo entero. Sí. Usar huevo en polvo. Ah, ya, 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 ya. ¿Por qué? Porque el huevo está muy caro. Sí, 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 y lleva mucho huevo el rompope. Hasta aquí. Y además, el huevo en polvo es un poco más bajo en colesterol. Bueno, pues eso vamos a verlo. A ver si nos das una sorpresa. Es utilizando huevo en polvo. Bueno. Me pones a trabajar. Está bien, Pedro. Muchísimas gracias, ¿eh? Lo que pasa es que ante la escasez, la economía es la ciencia de la escasez. Claro. La abundancia no se administra. Claro. Hay, tenemos las cosas en abundancia y las malgastamos. Exacto. Ay, Pedro, pues muchas gracias, ¿eh? Y que tengas buen día. Sí, este, pues disculpa por perderte tu tiempo. No. Esa es una magnífica receta. No, 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 ya sabes que con mucho gusto, cada vez que puedas, si quieras, ya sabes que eres muy bien recibido, Pedro. Gracias. A ti, gracias, ¿eh? Bueno, nosotros continuamos la receta de la naranja con rompope. Qué rico, o sea, la verdad que sí, fíjate que puedes hacer muchas cosas con ella, puedes poner también un poquito de almendra. Sí. En rebanadas a la hora que la vas a adornar. Sí. La puedes adornar ya teniendo el rompope, teniendo la naranja, ahorita decía el invierno hay problemas, no, porque en invierno puedes utilizar mandarina. También. Y la puedes poner igual en gajos, la puedes poner en una copa, así como tú no lo estás presentando, a lo mejor en una copa un poco más abierta o en un platito un poco más abierto. Poner tu flor de naranja o tu flor de mandarina y de esa forma bañarla con el rompope, como lo mencionaba él, y adornarla un poquito con almendras tostadas y ponerle a lo mejor algún adorno en color rojo. Es lo que te iba a decir, para tener un contraste de color. Sí, como una cereza y una hojita de menta. Sí. Se me antojó como para verlo de esta manera, ¿qué te parece? Muy bien, bueno, pues qué bueno que tenemos colaboradores que, ahora sí que son los espontáneos como Pedro. Es que sí, muy bonita, muy bonita receta. Muchísimas gracias Pedro, porque está la receta muy buena, muy rica y sobre todo muy fácil de hacer. Y fácil, muy fácil de preparar. Así es que a ver, bueno, ya hablamos de esa vitamina, vamos a hablar rapidísimo del zinc, si es que podemos terminar con esto. Ahora, vamos a hablar un poquito del zinc, el zinc que es, el zinc estamos hablando de un mineral, pertenece al grupo de los minerales. Ahorita te quise mencionar el zinc, Marujita, porque el zinc es otro de los nutrimentos muy, muy importantes para la cicatrización. Si nosotros no tenemos zinc, hierro, vitamina C, no vamos a tener una adecuada cicatrización de los tejidos. Tampoco vamos a tener un recambio tampoco de los tejidos. Muchas veces decimos, el cabello se me está cayendo demasiado, baje mucho de peso, sobre todo en aquellas personas que por alguna enfermedad baja mucho de peso, o porque quisieron bajar mucho de peso, como pacientes operados, de bypass o lo que sea, es muy importante cubrir la necesidad de zinc. Ahora, al revés de lo que sucede con la vitamina C, el zinc lo vamos a encontrar la gran mayoría de las veces en los productos de origen animal. Pero también lo encontramos de una forma muy abundante en la soya. Lo encontramos también, el zinc, en los ostiones. Lo encontramos también en las semillas. Ahorita te voy a decir más o menos las cantidades en cada uno de ellos para que nosotros los tengamos. Alimentos ricos en zinc, aquí te va. El germen de trigo es de los más altos en zinc. Y ya de ahí nos vamos a otro como las ostras. Son los dos nutrimentos más altos en zinc. Te voy a hablar de algo chistoso. También mejoran la líbido. ¿Ok? Está muy relacionado el zinc por la líbido. Por eso muchas veces te dicen, vas a comer mariscos, vas a comer ostras, vas a comer ostiones. O sea, la líbido se incrementa. ¿Sí? También, otro punto importante, su absorción. Dice, hay muchos alimentos vegetales ricos en zinc. Algunos de sus componentes dificultan la absorción. Como los filatos, los oxalatos, las fibras vegetales en exceso dificultan la absorción. La mayor parte del zinc presente en nuestro cuerpo se encuentra en la piel. Por eso relacioné los dos nutrimentos tan importantemente. En el cabello, en las uñas y en la próstata. Se ha encontrado que una deficiencia de Vitecinc también produce aumento del tamaño de la próstata. Ah, ya. ¿Ok? Entonces, ahorita ahí tenemos muchos hombres con problemas en próstata, ¿sí? Interfieren en diferentes reacciones enzimáticas. Mantiene la piel, el cabello, las uñas. Y sobre todo, los órganos reproductores. También ahorita tenemos grandes problemas de reproducción. Tanto por problemas en el hombre como en la mujer. Y ese nutrimento muchas veces nosotros no lo consumimos. Otros sitios en donde le encontramos es en el pollo, en la carne, en la ternera, en los quesos. Por eso te dije, es la contraparte de la vitamina C. Porque así como encontramos la vitamina C en las frutas y en las verduras, este lo vamos a encontrar en ese otro grupo de nutrimentos. Ay, esto, pues muchísimas gracias. No, de nada. Muy bien. Sobre todo, muy importante hablar de esta vitamina C. Porque se nos viene una temporada. Que así como hizo tanto calor. Con mucha necesidad. A lo mejor nos viene una temporada con mucho frío. Exactamente. Imagínate un chiquito con un periodo gripal. ¿A cuánto llegan sus requerimientos? Porque su mucosa por la misma gripa se está desgastando.